¿En cuántas ocasiones podremos alguna vez habernos golpeado sin darnos cuenta y después más adelante tener un moretón que no sabemos de dónde apareció? Aunque usted no lo crea, la aparición de moretones puede ser señal de enfermedad y enfermedades muy graves para ellos y sobre todo no recordamos dónde fue que nos golpeamos. Puede ser un problema de hígado, de la sangre, de circulación, de diabetes y condiciones de salud que incluso pueden llegar a la muerte. Si usted no hace nada para poder corregir este problema de salud antes que sea demasiado tarde. De manera que en el video vamos a ver cuáles son las causas y soluciones más importantes de la aparición de moretones en nuestra piel y cómo poder solucionar este problema de salud de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos al Dr. Agustín Landívar, naturopata, acupunturista, médico convencional y fundador Dr. Landívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no ve el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final del video donde ver tips y videos relacionados con este tema. La aparición de moretones, sobre todo después de los 30-40 años de edad, es, aunque usted no lo crea, bastante común. Podemos nosotros golpearnos sin darnos cuenta y ver que aparece un moretón al día siguiente o a los 2-3 días y no saber exactamente de dónde o cuándo se formaron. En muchísimas ocasiones un moretón se puede incluso formar sin ningún tipo de golpe, de la nada aparecer en la piel, en formas grandes, pequeñas, muy oscuras, claras, tal vez verdosas, dependiendo del tiempo que tenga el moretón y de la causa que le esté provocando. Curiosamente los moretones no siempre aparecen por un golpe que nosotros podemos o no reconocer. En algunas ocasiones puede ser una indicación de alguna condición grave de salud, problemas de órganos que le están pidiendo ayuda y que si usted no conoce su causa o su solución, está en riesgo incluso hasta de perder la vida si no presta atención. De manera que en el video vamos a ver cuáles son las causas y soluciones más importantes de los moretones que pueden aparecer en nuestra piel y cómo solucionar este problema de salud. De manera natural y efectiva. Antes de continuar no se olvide que todos los días hay dos videos importantes para que usted pueda cuidar de su salud. En todos ellos obviamente lo único que tiene que hacer es darle like al video apretando ese botoncito y ese dedito porque el señor que está apareciendo en pantalla le está haciendo ojito para que usted lo apriete antes de que sea demasiado tarde. Así que apriételo ahora y con eso continuemos. Número 1. Su hígado necesita ayuda. Una de las causas más importantes por las cuales pueden aparecer los moretones en nuestra piel son los problemas del hígado. Vea, nuestro hígado además de tener 500 funciones importantísimas en el cuerpo produce algo que se llama factor de coagulación. Un factor, una sustancia que hace con que la coagulación de nuestra sangre se pueda realizar rápidamente sin que obviamente tengamos sangrados cuando nos cortamos o cuando tenemos un golpe como un moretón. Lo curioso de todo esto es que cuando el hígado está necesitando ayuda es justamente este factor de coagulación que el mismo no está produciendo. Nuestra sangre no tiene esos factores, por lo tanto cualquier pequeño golpe por más mínimo que sea provoca un sangrado grande haciendo con que después aparezca un moretón que usted no entiende de dónde puede ser que se originó. De modo que yo le sugiero que haga todo lo posible por darle al hígado lo que necesita para poder corregirse y reponerse. En este caso yo le recomiendo que coma mucho apio y manzana verde. Cambie tal vez los aceites dañinos que usted está consumiendo por aceites saludables como el aceite de coco, aceite de linaza, aceite de oliva. Y coma siempre una alimentación un poco más saludable con frutas y verduras para hacer que esto se pueda realizar. Si necesita suplementos de calidad que verdaderamente son necesarios en esta condición, busque el Cistolescence y el Multidimine de Feynland en drlandíbar.com. Número 2. Las plaquetas bajas. Una de las condiciones que la medicina todavía no sabe cómo curar es justamente el problema de las plaquetas bajas. Las plaquetas son básicamente sustancias, parte de nuestra sangre, que funcionan como un factor donde se puede pegar la sangre para poder taponear cualquier sangrado que podamos tener. Si nos golpeamos, nos cortamos o tenemos cualquier herida interna, las plaquetas son las que van a pegarse justamente esa herida para evitar que se pueda producir un sangrado. Y si no hay plaquetas y sus plaquetas justamente están bajas, pues entonces obviamente el sangrado no se va a poder curar. Para esto yo le sugiero que haga lo posible por hacer con que su estilo de vida sea el mejor y más apropiado posible. Libre de estrés, con una buena dieta, un buen sueño y un buen multivitamínico que pueda asegurarse que usted tenga todas las vitaminas y minerales. Además de extractos de fruta y verdura antioxidantes para que el cuerpo pueda producir verdaderamente las plaquetas que necesita. Si necesita un suplemento de calidad que sea justamente y que tenga todo lo que acabo de mencionar, busque el Multidimine y el Curcure Health de Feynland en drlandíbar.com. Número 3. Sus arterias están débiles. Resulta ser que lo primero que se tiene que dañar para que aparezca un moretón es justamente una arteria o una vena. El golpe que muchas veces podemos darnos hace justamente eso. Rompe pequeñas venitas, las revienta y de ahí justamente se desangra la persona y puede formar el moretón del tamaño que sea. Ahora, si sus arterias están débiles por cualquier motivo que sea, tal vez por unas varices, tal vez por un cambio hormonal o tal vez incluso porque usted ni siquiera hace ejercicio y no cuida de su salud, entonces obviamente los moretones van a aparecer con mayor facilidad. Es importante entender que necesitamos de un buen ejercicio físico, necesitamos de minerales importantes, de colágeno para que las arterias se puedan verdaderamente elastificar y endurar y hacer con que puedan funcionar sin ningún problema y sin ningún daño que pueda causar justamente moretones que no queremos tener. Número 4. Tiene una deficiencia vitamínica. En muchísimas ocasiones la falta de vitaminas puede ser la causante de moretones que aparecen sin explicación. Para aquellos que no lo saben, hay muchas vitaminas involucradas en cualquier cicatrización rápida cuando se rompe una vena o una arteria y aparece un moretón. En este caso, por ejemplo, la vitamina K es extremadamente importante para hacer con que el factor de coagulación pueda funcionar. La vitamina B12 para hacer que las células rojas estén saludables y no estén rompiéndose por ahí en la circulación. La vitamina C y un sinnúmero de vitaminas y antioxidantes que juegan un papel muy importante en la formación de moretones o de petequias que también pueden aparecer sin ninguna explicación. Lo que yo le sugiero es que se tome un multivitamínico para asegurarse que tenga usted todo lo necesario. Al mismo tiempo, tomarse jugos verdes porque en ellos está justamente la vitamina K, la vitamina C y un buen pedacito de carne que haga con que la vitamina B12 lo pueda usted absorber y asegurarse que lo tenga sin ningún problema. Si necesita vitaminas para este factor, busque el Ultra C 1000 de Fineland y el Multivimil en drlandívar.com. Número 6. Puede tener una enfermedad y usted ni siquiera lo sabe. Hay enfermedades que muchas veces podemos adquirir o, infelizmente, podemos nosotros incluso nacer con ellas. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que puede ocasionar moretones que son difíciles de cicatrizar justamente por el azúcar alta y por la falta de coagulación que puede haber cuando el cuerpo no puede metabolizar la insulina. En otras ocasiones puede ser enfermedades como el factor von Wilderbrand, que es un factor en la sangre que necesita estar verdaderamente saludable para poder coagular y no formar moretones. Y en otras ocasiones incluso puede ser una enfermedad que en inglés se llama sickle cell anemia, donde las células rojas están deformes y se golpean contra todas las arterias causando sangrados que en realidad no deberíamos tener. De cualquier forma es necesario visitar al médico para asegurarse que no tenga alguna otra condición de salud que sea más grave y que usted necesita descubrir antes que se vuelva crónica y demasiado tarde para poder solucionar. Y no se olviden del canal like y si ve compartiéndolo con sus menciones para que estén enterados del tema. Si tienen alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesite suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les cierro este otro video con el tema y encontrará información valiosa que puede llegar a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.